Oye mi clamor, atiende a mi oración Desde el fin de la tierra a ti yo clamaré Y si yo desmayara a la roca llévame Que es más alta que yo Que es más alta que yo Y si yo desmayara a la roca llévame Que es más alta que yo Que es más alta que yo Porque tú has sido refugio para mí Torre fuerte delante del enemigo Y si yo desmayara a la roca llévame Que es más alta que yo Que es más alta que yo Y si yo desmayara a la roca llévame Que es más alta que yo Que es más alta que yo Oye mi clamor, atiende a mi oración Desde el fin de la tierra a ti yo clamaré Y si yo desmayara a la roca llévame Que es más alta que yo Que es más alta que yo Y si yo desmayara a la roca llévame Que es más alta que yo 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 Y si yo desmayara, a la roca llévame, que es más alta que yo 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 Que es más alta que yo